El número total de refugiados y desplazados internos en el mundo ha alcanzado los 110 millones, una cifra récord alimentada por recientes conflictos como los de Ucrania o Sudán. Son los datos del informe anual publicado este miércoles por ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La retórica de los refugiados es que todos los refugiados van a los países ricos. Esto es en realidad malo, es bastante lo opuesto. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, subrayó que un 76% de esas personas se refugia en países de bajos y medios ingresos y también son amplia mayoría, un 70%, los que huyen a naciones vecinas a la de origen. De hecho, de los 108,4 millones huidos de sus hogares en 2022 por conflictos, desastres naturales y otras crisis, ACNUR señala que 62,5 millones son desplazados internos que permanecen en su país y 35,3 millones refugiados en otros territorios. Turquía es el país que más refugiados acoge, 3,6 millones, muchos de ellos sirios, seguido por Irán, con 3,4 millones, en su mayoría de Afganistán. Paralelamente, el país del que más personas han huido a otros como refugiadas es Siria, con 6,5 millones, seguido de Ucrania y de Afganistán, con 5,6 millones cada uno. El informe sitúa a África subsahariana como la región principal tanto de origen como de destino de personas desplazadas. Europa, por su parte, es el origen de 9,1 millones y el destino de 17,3 millones, mientras que de América son originarios 6,1 millones de refugiados, pero el continente es, a su vez, lugar de acogida de 6,7 millones. ACNUR destaca en el informe que la invasión de Ucrania generó el flujo más rápido de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, igualando en apenas 12 meses el éxodo ocasionado por los primeros cuatro años de guerra civil en Siria.